¡Hey! ¿Qué tal lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena vida, de la buena lectura. Hoy les voy a traer una novela impresionante, una novela de la que me habían hablado muchísimo y que terminé leyéndola después de que me persiguiera demasiado en mi clase de teoría literaria del siglo XX. Estoy hablando de la novela Aura, la novela gótica de Carlos Fuente. Aura es una novela increíblemente compacta, corta, pero llena de artificios narrativos, de artificios misteriosos, mágicos, de referentes literarios. Una novela demasiado cargada, a pesar de lo corta que es. De eso hablaré un poco más tarde, pero primero miremos de qué trata Aura. Aura cuenta la historia de Felipe Montero, un joven historiador que un día se topa con una enigmática y tentadora oferta de trabajo. Convencido de que el trabajo es perfecto para él, Felipe se dirige a la dirección indicada, que resultará siendo una antigua y misteriosa casa ocupada por dos mujeres, una anciana y una hermosa joven llamada Aura. Enamorado de Aura, Felipe pasa los días en aquella casa haciendo el trabajo por el que fue contratado, pero irán pasando los días y él descubrirá las oscuras fuerzas que habitan la casa y que terminarán por... ¡Léanse el libro! Aura es una novela gótica corta del escritor mexicano Carlos Fuentes. Y por cierto, saludos a todos los seguidores del estante literario en México, el lugar, el país donde más ven este canal, donde más disfrutan de la buena lectura. Eso me hace muy feliz, cuates. Algún día iré por allá y espero verlos en persona. Así que muchísimas gracias por estar acá. Esta reseña es para ustedes. Como ya vieron, esta historia es genial, misteriosa, pero como siempre, lo que hace grande a una historia, a una narración, no es la historia como tal, sino la forma en que se han narrado, los recursos narrativos usados. Y ahora sí que sabe de esto porque Carlos Fuentes supo de manera increíble compactar un montón de técnicas narrativas y elementos que hacen de esta novela algo que no te suelta, que te agarra, que te atrapa como a Felipe. Generalmente estamos acostumbrados a que los libros estén escritos en primera persona o en tercera persona, pero este libro está narrado en segunda persona y te habla a ti, que estás leyendo la obra y te narra en dos planos. Para entender mejor este concepto de narración en segunda persona, debemos que Carlos Fuentes mismo no lo explique. Aquí la pregunta ingenua que se impone es, ¿ese tú soy yo o ese tú es un tú abstracto? Es el tú más concreto del mundo, es el tú del que tiene el libro en sus manos, es el tú del espectador que está viendo Las Meninas. Esa es probablemente el paso, la conquista más audaz que se ha hecho en cuanto al intento de que el lector esté dentro de la misma historia. Pero es tan viejo como Velázquez, eso lo inventó Velázquez, está aquí en el Prado eso. Sí, pero no en la narrativa. Ah, no, en la narrativa no, pero en el arte Velázquez lo inventó, ¿verdad? Sí. Genial ese video, ¿no? Les voy a dejar el link a ese video, a la entrevista completa en a fondo en la descripción, pero también en www.elestanteliterario.com donde está esta reseña completa, personajes, análisis, resumen todo, incluyendo unas referencias que consulté geniales. Entre esas, un artículo de un estudiante de Cambridge, un artículo del escritor colombiano Mario Mendoza muy bueno, y también el link a un audiolibro magnífico, narrado de forma impresionante, que además tiene como prólogo un comentario de Mario Vargas Llosa. Es que ustedes creen que yo vengo acá a decir, oh, tal persona me encantó, o lo odié, o me enganchó este libro magnífico. No, acá vamos a hablar con hechos, con estudios. En el estante literario investigamos las obras, vemos qué han dicho otras personas, otros académicos, y confrontamos esas ideas para después traerles todos esos estudios, todas esas ideas, todos esos análisis, pero también nuestra percepción personal del libro, que es al final lo que importa, cómo nos encantó, qué nos hizo sentir, qué descubrimos con las lecturas, así que suscríbase al canal, activen las notificaciones, porque aquí hay mucho contenido literario fundamental, enérgico, apasionante, que ustedes deberían de seguir y activar las notificaciones para que no se pierdan nada. Bueno, volviendo al análisis del uso de la segunda persona en ahora, lo importante y lo interesante de esta narración de segunda persona, este recurso es que te envuelve, te atrapa, te narra a ti, te incluye de forma directa y te hace quedar ahí concentrado, sin moverte, como cuando el profesor en clase te mira y te explica a ti, y uno se queda como... No se puede uno mover, no se puede uno despegar, y este libro es eso, 60 páginitas, que hay que sentarse y leer de una. Yo me la leí tres veces porque hay mucho que explorar ahí, así que espero que ustedes también la lean si no lo han hecho. Algo que me pareció único y esencial de ahora es que en la narración Carlos Fuentes involucra a todos los sentidos, muy pocos escritores, los muy buenos hacen esto, y es que además de ponernos a imaginar cosas, nos hacen sentirlas, nos hacen olerlas, nos hacen escucharlas, y esta novela involucra a todos los sentidos en su narración, es impresionante. Vamos a ver algunos fragmentos que dan muestra a esto. Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado, patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Piénsase en todo esto al seguir los pasos de la joven, te das cuenta de que no la sigues con la vista, sino con el oído, sigues el susurro de la falda, el crujido de la tafeta. Maravilloso, ¿no? Carlos Fuentes escribió ahora mientras escribía también La muerte de Artemio Cruz y ambas novelas comparten muchas similitudes, el tema de la muerte y todo, pero ahora es una novela maravillosa, es una novela esencial, que yo creo que todos deberíamos de leer por tres razones. Una, porque es una historia intrigante y bien narrada, es un libro corto de solo 60 páginas que puedes leer en una hora, y además es una obra muy referencial, es una obra que toma elementos de muchas obras literarias anteriores, eso es algo que exploro mucho más en el blog, en la reseña completa, y una de las referencias más geniales que hizo esta obra fue a Grandes Esperanzas de Charles Dickens, de la que ya hablé acá, en este canal, en este video, que es magnífico, una obra impresionante que tengo por acá. Veanla aquí, una belleza. Y me recordó a esta obra, sobre todo, es por la presencia de una casa antigua, habitada por dos mujeres, una anciana y una joven, la preocupación de esta anciana por la vida eterna, por la juventud, por congelar el tiempo, por recuperarlo, y la presencia de la joven encantadora, que rebosa de juventud y de belleza, y que enamora al protagonista. Esta es definitivamente una novela gótica, tiene muchísimos elementos, el encierro, la casa vieja, la percepción del tiempo, el ambiente de oscuridad, la media historia de amor, la doncella, el héroe, todo de la novela gótica está ahí. Les voy a dejar también en la descripción un link a las principales características de las novelas góticas, así como una lista de las novelas góticas, si eso les gusta. Así que tienen muchísimas cosas que hacer después de que hagan este video, pero suscríbanse, principalmente visiten las redes sociales del estante literario, incluyendo el Goodreads, en la que le deje cuatro estrellas maravillosas a esta novela. Eso es todo por hoy, espero verlos en los comentarios con sus opiniones sobre esta obra, mientras nosotros nos vemos en el próximo video. Buena lectura. ¡Suscríbete al canal!